La policía dinamitó 172 socavones que mineros ilegales habían abierto en los cerros tutelares de Cali para extraer oro y carbón, arriesgando los ecosistemas y el agua de la ciudad. Gregorio Pérez. Silvia, en la zona en la que se explotaba oro, los mineros dejaron piscinas de arsénico y mercurio que, de no ser intervenidas, podrían contaminar las aguas para consumo humano. Las operaciones se concentraron en la cadena montañosa de los farallones en las goteras de Cali. Comandos de la Unidad de Lucha contra la Minería Ilegal de la Policía llegaron a las zonas de Minas del Socorro, donde encontraron 42 socavones en los que se explotaba oro de filón extraído de la roca. La deforestación de la zona montañosa ha causado erosión en las zonas más altas de Minas del Socorro, provocando alteraciones en el ecosistema. Los grandes socavones han provocado daños en los suelos con la remoción de toneladas de tierra. Con cargas de Indujel y C4, los comandos destruyeron cerca de 40 bocas de minas de oro de filón en la zona administrada por una banda delincuencial. Ejercer una presión positiva sobre las otras autoridades gubernamentales involucradas, particularmente el Ministerio de Minas y el Ministerio del Medio Ambiente, porque serán ellos quienes tienen que suministrar la información de la existencia o no de los títulos mineros o de las licencias ambientales. Las operaciones se trasladaron a la zona Bajero Farallones, muy cerca al corregimiento de la Buitrera, donde la explotación ilegal de carbón ha provocado el desvío de fuentes hídricas por el lavado de las máquinas. La policía halló cerca de 136 milas de carbón que estaban siendo explotadas por una banda de delincuentes comunes que sacaban semanalmente dos toneladas del mineral. Las cargas de explosivos también fueron colocadas en las retroexcavadoras utilizadas para horadar el suelo en búsqueda de yacimientos del carbón mineral.